Hola, mi nombre es Irina, quería hablarles de lo que es el curso de introducción a la teología y cultura ucrania que se realiza en Misiones. Mi primer acercamiento al curso fue como alumna. En el 2008 hice mi primer año en el curso y me acerqué a los cursos para profundizar en las tradiciones y conocimientos que había vivido a nivel familiar desde chica. Había jóvenes de todo el país, de distintas edades, que teníamos las mismas inquietudes, superó mis expectativas y pude profundizar en lo que era la cultura ucraniana. Pude encontrarme ahora en una posición en la que puedo entender el idioma ucraniano, que lo puedo escribir y que puedo hablar con conocimiento de lo que es la cultura ucraniana. Van a encontrar espacios para aprender sobre idioma, historia, literatura, cultura, teología, arte, canciones tradicionales, cocina tradicional. Pude conectarme con lo que era el corazón de mi familia, con las tradiciones, con la espiritualidad de lo que era el pueblo al cual había pertenecido mi abuelo. Quiero invitarlos a que no se pierdan la oportunidad de tener la misma vivencia y experiencia que tuve yo, que no tengan miedo de acercarse. Y creo que es una experiencia muy alegre y que va a ser un lugar de encuentro abierto a todo el mundo. Así que los invito al próximo curso de Reñanística en enero de 2017 en el MBC. Reñanística en el MBC.